Creo que todos quedamos en shock con la boca abierta con un video que Apple sacó en estos días dándole la utilidad o mostrando la posible utilidad de las Apple Vision Pro dentro de un avión. E increíble, pero cierto, ya tenía programado un vuelo para grabar una serie que en los próximos días vas a ver en este propio canal de YouTube y bueno, me pareció una increíble oportunidad para ponerlos a prueba. ¿Serán realmente útiles? ¿Cuáles serán las diferencias entre lo que vimos en la promo de Apple versus la vida real? Quédate hasta el final de este video porque en este Trip Report dentro de un avión todo eso lo estamos a punto de descubrir. Ok, mientras terminaba el abordaje del avión, lo primero que hice fue meterme en ajustes para verificar si los lentes estaban conectados a la señal Wi-Fi del hotspot que genera mi iPhone. Chequeando que esto fuese así, acto seguido abrí la ventana del iMessage para comprobar si me había llegado un nuevo mensaje. Habiéndome puesto al día, puse a la derecha esta ventana. Regresé al menú y me dispuse a chequear los últimos correos de mi cuenta corporativa Oscar arroba Oscar Alejandro punto net. En eso me llegó una notificación de Instagram a través del Apple Watch. Era mi mamá que quería que viera algo que le interesó. ¿Por qué no me llegó ese mensaje a través de los lentes? Bueno, recuerda que aún no han desarrollado la aplicación de Instagram para las Apple Vision Pro. Aproveché para abrir la ventana de las fotos que puse a la izquierda para verificar si las anteriores grabaciones de las gafas se habían guardado correctamente. Y justo en ese momento, nuevamente mi mamá me escribió por WhatsApp para preguntarme si ya estaba en el aeropuerto. ¿Por qué no pude ver este mensaje a través de las Apple Vision Pro? Porque aún no existe la aplicación de WhatsApp en este dispositivo. A las 6 con 14 minutos de esa tarde, el avión comenzó a despegar. Y justo en ese instante, me llegó la notificación de que me había llegado un iMessage. Que decidí mirar más tarde porque amo ver por la ventanilla del avión mientras se eleva en el aire. Y mientras cogíamos vuelo, me llegó una inesperada notificación. Que estaba fallando el sistema de seguimiento. Traducido al español, este mensaje decía que me asegurara que nada estuviese cubriendo el fondo de los lentes y que evitara mirar para afuera de una ventana cuando estuviese usando el modo de viaje. Justo lo que estaba haciendo. El asunto comenzó a ser un poco molesto porque parece que las Apple Vision Pro se vuelven locas cuando detectan movimiento externo y el aviso comienza a aparecer y desaparecer perturbándome la preciosa vista de la ciudad de Miami. Y como si no hubiese sido suficiente, hasta comenzó a aparecer el menú principal sin haberlo solicitado. Literalmente, un momento súper incómodo. Algunos minutos más tarde, y ya bien arriba en el aire, era momento de relajarme y comenzar a ver una película. Algo súper importante que debes tener en cuenta es que cuando viajas en un avión, yo te recomiendo que uses tus AirPods y los conectes vía Bluetooth a los Apple Vision Pro. Porque si no, todo lo que escuches tú, también lo van a percibir las otras personas. Y probablemente te vayan a mandar el equipo por no respetar la tranquilidad y el silencio de la cabina. Así que no se te olvide llevarte tus audífonos también. Hecho esto, comenzó la primera prueba importante de este review. ¿Se conectarían los lentes a la red Wi-Fi del avión? Me fui a ajustes y, en efecto, ahí estaba la red de este Boeing 737 MAX. En American Airlines, la red Wi-Fi se llama AAInFlight.com. Me conecté a la red e inmediatamente se me abrió la ventanilla para terminar la configuración. Como dato curioso, el servicio de internet a bordo de American cuesta 12 dólares por una hora o por todo el vuelo, el pase cuesta 16. Para que me diera tiempo de hacerte el review completo, este fue el paquete que compré. Creo que ya estamos conectados. Ahora vamos a comenzar definitivamente esta prueba. Lo primero que hice fue abrir una ventana de Safari y chequear Twitter o X, como quieras llamarle. Amo esta red social. Si no me sigues por allá, soy arrobaeloscarale. Luego de actualizarme con lo que estaba pasando, en eso llegó el tripulante de cabina y me preguntó si se me ofrecía algo para tomar. Ah, es que no te había contado. Estábamos viajando en Business Class. Acto seguido, abrí la aplicación de Apple TV Plus y chequeé el catálogo. Después de ver el montón de películas y series disponibles, verifiqué que ahora hay una nueva sección de la Major League Soccer y adivina a quién tienen por todas partes. Claramente a Lionel Messi. Y por cierto, me salió la promoción de la transmisión del próximo partido entre el Inter de Miami y el Newell's. Y espero que vayamos a ese juego. Ya pedí la autorización para ir, pero no sé si aún me van a invitar. Eso lo vamos a ver en este canal. Si me terminan dando las entradas. Luego regresé al catálogo de series y quise ver la serie Masters of the Air. Le di play y tardó algunos segundos en cargar. Mientras me percataba de lo enorme que se ve esta pantalla virtual que está cambiando la manera de cómo vemos una peli en el avión, solo podía pensar en la persona que estaba sentado al lado de mí, quien estaba viendo algo en la pequeña pantalla de su iPhone con la incómoda postura de su cuello. Así es como hasta antes de la creación de esta computadora espacial eran las cosas. Y mientras tanto, solo pensaba cómo la vida estaba a punto de cambiarnos gracias a este dispositivo. Para seguir haciéndote este review, cerré la aplicación, abrí música y puse una de las canciones que más me gustan, Yonaguni de Bad Bunny. Y el sonido que estás escuchando es tal cual como se escucha por las gafas. Luego, para seguir la rumba, puse Merengue de Marshmello con Manuel Turizo. Para seguir con el review, abrí la aplicación de Disney+. Y después de chequear que todo el catálogo cargó bien, como no estaba seguro que las gafas se conectarían bien a internet dentro del avión, antes de salir de casa me descargué dos películas, Luca y Unidos. Esto es una función súper importante, porque no todos los aviones tienen internet wifi a bordo. Y que puedas tener películas guardadas es súper cool. Puse a reproducir Luca, pero estás viendo la pantalla negra porque la aplicación se protege contra derechos de autor cuando sabe que estás haciendo grabación de pantalla. Pero puedo darte fe que la película se comenzó a ver perfectamente bien. Para mostrarte algo que sí podía grabarte sin este tipo de obstáculo, abrí Safari y me fui a YouTube. La página cargó sin novedad. Y después de ver todas las opciones, decidí ver el video de Luisito Comunica que grabó dentro de la mega cárcel de El Salvador. Que es a donde los prisioneros son mandados cuando cometen una infracción. La única entrada de luz que se tiene es un hoyo en el techo. No sé si sabías, pero el famosísimo Ibai Llanos reaccionó a mi video en YouTube del unboxing de mi Apple Vision Pro en una de sus últimas transmisiones en Twitch. ¿Ok? Listo, vamos a abrir la caja. Este tío me cae muy bien. ¿Cómo se llama? Oscar, Oscar Alejandro. Me cae bien Oscar. ¡Guau! ¡Guau! ¡Qué lindo! Ok, hay que saber cómo agarrarlas. Le tengo un acento pillado. Eso mismo es lo que quería mostrarte por Safari, pero se me fue imposible. Creo que el internet se puso malo y nunca cargó. Bien, me trajeron este vinito y estos manís, así que bueno, voy a aprovechar para vinar contigo en este momento épico en este canal de YouTube, tomando una copita de vino con las Apple Vision Pro a 36.000 pies del tubo. Salud, pues. Hola, esto es Jessica y te guiaré a través de esta meditación en CALM. Yo no sé si podrás estar escuchando esto, pero me pareció una muy buena idea utilizar la aplicación de la meditación donde vemos acá a esta figura. Y aparte es en inglés y no la entiendo muy bien. Tú sabes que mi inglés es como el de Sofía Vergara, así que vamos a quitar esto. Como ya están a punto de servir la comida, he decidido poner el home de este lado, el espacio porque si no me va a bloquear la escena y al mismo tiempo he cerrado lo que más puedo, las ventanillas del avión para que las gafas o mejor dicho, la computadora espacial no detecte que estoy viéndose la ventana porque si no se va a volver loco y no me va a dejar comer. No, nada. Muchas gracias. Ok, mira qué rico esto. Tenemos acá lo que pienso que es carne, como macarrones, macchis, puré de papas. El vino, ¿esto qué es? Pues como galletas. Creo que va a ser la primera vez, claro, obviamente, que me vas a acompañar desde el punto de vista de cómo se ve comer desde mis ojos porque no voy a detener la grabación de pantalla para que tú puedas ver exactamente cómo se ve desde aquí. Mientras, el tema de que mientras miro la ventana me distrae un poquito. Bueno, entonces nada. Buen provecho y espero que sepa rico. De verdad, el chef de Estadolínea tiene muy buen gusto porque la carne le han puesto como un poquito de vino y es delicioso. En efecto, es mac and cheese. Delicioso. Vamos a probar lo que yo creo que es puré de papas. No, es hummus. Es hummus. Con... Conco de... ¿Y esto qué será? Me mata la curiosidad. Y siento que es como... como pudín delicioso. Está muy, muy, muy bueno. Así que... Mientras, el home se activa y se desactiva solo porque, fíjate tú, yo lo apago, desaparece y él probablemente se vuelve a encender como loco. Pero bueno, vamos a brindar por este momento épico una cena a 36 mil pies de altura con las Apple Vision Pro y en este primer review que seguramente estás viendo en YouTube en español y se volvió a encender otra vez el home. Salud. Cuando habías pensado que este review había acabado, todavía me quedaban dos cosas súper importantes que chequear. Funcionaría bien la duplicación de pantalla de mi MacBook en el avión, pues obviamente saqué mi computadora y la puse en la mesita donde se pone la comida. Abrí la pantalla y no pasaron muchos segundos cuando los lentes la reconocieron y me salió el botoncito virtual de conexión. Lo piqué e inmediatamente apareció frente a mí la pantalla virtual gigante de mi MacBook. Lo primero fue que abrí Final Cut Pro, el programa con que edito mis videos y corrió perfectamente. Luego, la bandeja de entrada de mi correo. Y después, Adobe Audition, el programa con que edito esta misma voz en off que estás escuchando. El archivo de los próximos videos que vas a ver en este canal de YouTube. Y para comprobar que podía abrir otras ventanas al mismo tiempo que la duplicación de pantalla de la MacBook, a mi derecha puse la aplicación de iMessage y a mi izquierda otra ventana de Safari. Por cierto, no puedo dejar de recordarte que si este review te ha estado gustando, dale me gusta con la manito para que YouTube y Facebook se lo recomienden a todo el mundo. Y por supuesto, si te gusta mi trabajo y si te ha gustado mucho este video, la mejor manera de apoyarme es suscribiéndote a este canal en el botoncito rojo que ves en la parte de abajo de este mismo video. Recuerda hacerlo ahora mismo. Es completamente gratis. Me voy a quitar las Apple Vision Pro, las gafas, la computadora espacial para mostrarte esto muy importante. Y es que siento que es demasiado gran. Este bolsito pudiera perfectamente medir la mitad. Claro, es entendible que tiene los espacios súper bien diseñados, como por ejemplo, mira, para poner acá la batería. Tiene todo este espacio para que tú puedas enrollarle el cable con toda seguridad. Pero mira lo masivo que es. Lo importante es que los guardas cierres, pero sigue siendo demasiado gordo, demasiado ancho. Entiendo que es por un tema de protección para que, obviamente, en el caso de un golpe o que, bueno, cuando uno va viajando, este dispositivo no sufra ningún tipo de problema. ¿Sabes por qué? Precisamente es un bolsito para viajar. Pero, precisamente, como es para viajar, siento que, o sea, para guardarlo dentro de un bolso. Ya te voy a mostrar el tamaño en comparación al bolso. ¿Dónde me meto esto? O sea, es algo adicional que tengo que cargar en la maleta. Y muchas veces en los aviones, en tal caso de los aviones, ni siquiera te permiten tener otra cosa adicional. Mira, mira, para que veas mi bolso. Aquí está mi bolso. Y vamos a ver si cabe aquí dentro. Wow. Ok, ocupo, ocupo perfectamente. Pero mira cómo quedó. Casi que la mitad del bolso es el Travel Bag de las Apple, dicho Vision Pro. Pero, más allá de eso, amigos de Apple deberían diseñar este bolsito de viaje de la computadora espacial un poco más pequeñito. Ya estamos a punto de aterrizar y te voy a dar mis primeras impresiones de todo este viaje. Mira, aquí están apagando la luz. Chau. 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 Hasta luego. Bye, thank you. Gracias. Feliz noche. Gracias. Bueno, ya saliendo del avión. Mis conclusiones sobre esta experiencia han sido que honestamente sí siento que es un dispositivo que te va a ayudar a entretenerte mucho más dentro del avión. Pero no confíes en el Wi-Fi de tu aeronave, en tal caso que lo tengas. Yo siento que la mejor manera es que tú puedas descargarte películas o todo el contenido que vayas a ver ya antes de salir de la casa y despegar. Porque vamos a estar claros, no todos los aviones tienen internet para que puedas conectarte, así que yo que tú me prepararía bien con varias películas dependiendo de todo el viaje que vayas a hacer para que puedas disfrutar de las Apple Vision Pro en su máxima expresión. ¿Quieres saber a qué país llegué mientras hacía este review? Bueno, quédate conectado porque eso lo vas a saber en los próximos días en este canal de YouTube. Yo soy Oscar Alejandro, espero que te haya gustado este review, suscríbete a este canal y como siempre te digo, dale like con la manito y hasta el próximo video.